Muy buenas señores y señoras Ineficaces Hoy os traemos otra cajita de VMAX Climax Y mira quien nos acompaña El Pikachu gordo El Pikachu gordo que además viene ni que al pelo porque es un VMAX Así que veremos a ver la suerte que tengamos en esta caja ¿Nos saldrá el Pikachu gordo? Es verdad, el Pikachu gordo que es negro Como con purpurina Sí, con purpurina y dorado Por cierto, vaya día de perros que haces fuera Vamos a ver, lo de siempre Esta cajita tiene 10 sobres con 11 cartitas cada uno ¿Por dónde empezamos? Ya se lo conocen de memoria ¿Por dónde empezamos? Por el final ¿Por el final? No, vamos a hacer una mezclita Venga, vamos a hacer una mezcla Una, dos, tres, cuatro y cinco No, pero mezclala así como si estuviese barajando Venga, mira Mira como bajaría yo La técnica de MAX Para jugar las MAX Bueno, es que... Así, así está bien Ya está, ya está Vale, 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 vale Y ahora en orden, ¿no? Sí Así, ok Vamos a coger el primero Que no sé por qué, pero siempre se guardan para el final las guapas los japoneses No sé ¿Le gusta sufrir? No Las dos primeras cajas no fueron así, ¿no? El guapas creo que salió rápido Ah, en la segunda o tercera No Fue en el cuarto Quinto o sexto Fue en el quinto o sexto, sí Sí, porque fue... Estábamos ahí contencidos Vamos a ver Vamos a ver Energía planta Toma Dues club Fluffy ¿Qué estás haciendo? Que si yo no tengo el dedo amputador para tu lado, no estoy cómoda Pues... ¿Y qué vas a hacer? Ah, vale, así Ponerme bien Vale Os digo Tenéis aquí debajo un botoncito que se llama Unirme Y es para, más que nada, apoyar al canal ¿Vale? Son tres modalidades Y cada modalidad os va a desbloquear una cosilla, ¿vale? Encima se os pone la carita del Leo Sí Cuando ponéis comentarios y demás, os va a aparecer un iconito ¿Vale? Para que todo el mundo sepáis que estáis unidos Yo me voy a ir solo a portar en la carita del Leo Eso sí Vais a tener una serie de privilegios Que aquellos que no estéis unidos Pues... Bueno No lo vais a tener ¿Vale? Como vídeos antiguos que hemos ocultado Y... Para los primeros que os unáis y tal Pues siempre os va a ir una cartita de regalo, ¿vale? Que suele ser una V, una Vmax Bueno De estas que nos toca a nosotros repetidas Tenemos el Oranguru Ordenes del Boss Esto es una V Vale Eso sí, ¿eh? Lo de la cartita es a partir del segundo nivel Eh... Recuaza CHR Esa no es la guapa Ah La guapa es CSR Ah, vale, vale ¡Vamos! El Orangu Esta es muy rara, ¿no? Esta no la teníamos Qué chula Qué chula Va con el bastón, ¿eh? El entrenador Aquí el Pikachu no te parece en cámara shiny Como tostadito Hombre, está tostado Está tostado Pero... Anaranjado, anaranjado No lo veo La verdad Esto por aquí Vamos a acomodar esto Energía eléctrica Bronzon Vaporeon Bien Siempre que haya una Evilution Unos guantaditos guapos Energía Beerkeeper Joopa Flaple ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que se viene aquí Vale Vmax Que es Ursifu El azul Vale Este creo que lo compramos Y ahora ya no ha salido No sé O compramos el rojo No recuerdo la verdad Y... Una normal El de Uscool Bueno Toma Vale Nuestra primera Vmax Dos paquetillos Llevamos ya Una Vmax Una V Y un entrenador Con su Pokémon Vale Ni tan mal Vale Perdón A ver si Nos sale Cuatro Vmax ¿No? Está chulo Buscamos un entrenador Y que salga luego La especial Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos suerte Mr. Ryan Vamos a ver Drudigo Este señor Los guantes de boxeo Esta carta Que En la versión psicodélica Vale dos o tres eurillos Crescelia Bueno esta no sale Una dorada UR Una UR Una dorada Que es Oh Bueno No es Es la que más La que más sale Bueno Pero está súper chula Sí Sí Está muy chula Mirad Mirad el dorado La purpurina Buah Buah Hombre Espero que esto sea El entrenador ¿Vale? Y que Venga una especial Porque Sí Esto si te das cuenta Venía en lugar de Sí De reverse Hombre lo que me preocupa a mí RR Vale Lo que me preocupa a mí Es que A ver Esa Esa la tenemos ya Creo Sí Porque la compramos Sí Es que esa vale 5 euros Por lo visto Por lo visto sale como Como churros En En el Sale más la azul ¿Verdad? Que la roja No No lo sé Este Vamos Frosmo Qué bonita Este yo creo que no lo tenemos No No me suena A ver Vale Vale Bueno Bueno Escúchame Nos vamos a quejar Pero Es una de las doradas Que Que podían salir Hombre Lógicamente Si hubiera salido El del Pikachu gordo Hubiera sido Más bonito Más bonito Está lindo Está lindo Está lindo Vamos a ver Energía planta Whittle Seadra Eh Un bicho ese Esto Es que ya Esto ya Lo hemos visto ya En todos Lick and Rock Ursifu Una V Vale Pikachu V Ok Yo no sé si Esta la teníamos Y Que se viene ZHR Vale Tenemos a Dusnor No sé si Esta la tenemos Si 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 Tu tienes memoria De pescado Luego me dices a mi Bueno Hay que revisar Que aquí El memoria de pescado Tiene más memoria Muchas veces Que Que la momia Lo duto Que Nati la momia Vamos a ver Venga Venga Que todavía Todavía la especial La estoy esperando Yo no quiero Que esa sea la especial Esa dorada No quiero que sea la especial Vale Ibi Charmeleon Oye Siempre que sale Ibi Detrás Viene un Charmeleon No sé si os habéis dado cuenta Oh Yolteon Oye Este sobre En las En las comunes Ha salido Ha salido bastante bien ¿Eh? Frosmo Cómo no Una V Vale Vale Silveon Muy bonita Y Energía Extrambótica Rara Vamos a ver Vamos a ir pegando aquí El cortazo Es que En serio Gente Os compráis un ETV Que vale Entre 50 y 60 euros Depende de la ETV Y esto vale Pues Hasta un pelín menos De 50 euros Según donde lo compréis Eh Y Nos cartamos De V De VMAX De De cartas guapas Mientras que la ETV De verdad O sea Es que si os dan las gracias Demasiado Cuando abrimos un ETV Ya estamos predispuestos De que no nos va a salir nada Si Vamos Increíble Esta Esta carta Vale De los amigos de Galar Es la que estamos buscando Pero Fular Pero Fular Que esta a lo mejor vale algo Porque esta es Creo que es la primera vez Que nos sale Es la primera vez que nos sale Vamos a dejarla Por separado Porque Es cierto que No la había visto yo por aquí Vale Un Charizard Ok El Electrode Ah El Electrode Verdad Veamos Vale Se viene una VMAX Eternatus Eternatus Ya lo tenemos Que se viene por aquí Una normal Vanete Vale Nos quedan cuatro sobrecitos Vamos a ver Esto para atrás Esto para atrás Colocamos bien Bien Energía Oh Oh Que bonita esta Que grande El Hostillería Aquí detrás Bibl Bibl Señor Rose Eh Cazabichos Energía Bronzon Hostillery Que se viene Vale Una VMAX Que es Mimikyu Esta yo creo que la tenemos Y se viene Una normalita Pero bueno Es el El Falinks A ver Estaría chulo Algún tipo de Alta alterada De Falinks O O ya no existe No me suena Bueno Es que es un color que se puede jugar mucho Si hay uno Hay uno Que es el Empoleon El Empoleon V Que en el arte alterado Aparece Falling Con él Pero No es Falling en sí Pero bueno Aparece en un arte alterado Vale Pero si Si Se podría Se podría hacer No me digas No me lo puedo creer No me lo puedo creer La V Unión La barata Pero es que esta es la barata Es que hay dos tipos Hay dos tipos Pero esta es CSR No A ver Ahí lo pone ¿Dónde lo pone? Ahí debería ponerlo En la parte de abajo RR ¡Ay! Que no Ah, que es una RR ¡Oh! Pues esperarse Esperarse que todavía Que todavía hay algo ¿Eh? Vale, entonces En la otra cajita Nos salió la guapa ¿No? La pro Sí Sí Ah, pues Puede ser Puede ser que esta sea La V Unión Que sale en la caja Que va a salir en la caja Creo que sí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Son cuatro partes ¿Qué estoy haciendo, por favor? Aquí Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Sí, claro Porque eso lo debemos peco Las otras no salen en la marca Claro, claro, claro Vale, vale Por eso vale tan caras Las otras cuatro partes Oye Bueno Si ahora nos sale Por ahí Un arterterado No nos podemos quejar Porque entre La V unión esta Que ya Con eso ya No nos lo tenemos que comprar El otro paquete Es una RR Es decir Como la VMAX Como una VMAX ¿No? Sí Vale Ok Lo he puesto Con la VMAX Oye Lo que quiero es que me salga Aquí una alterada ¿Vale? Vale, Charmander Ok Kufu La manzanita El ítem este Mira, pues esta Es la primera que nos sale Creo yo Esta fue la entrenadora Que nos salió En uno de los packs Snorlax Gardeward Esta sale poco ¿Esto qué es? Una RR Ah, una RR Vale Eternatus Eternatus Y Bronzón Que la de Lúrcifo Va a ser la especial No me digas Capaz Sí Sí Va a ser la especial Gente Va a ser la especial Gente Y es la especial Que menos quería yo Porque es que Esa es baratísima Es que es baratísima Y encima ya la tenemos Y encima ya la tenemos Sí Energía Agua Sobel Duskull Estos japoneses No lo han jugado No lo han jugado En este paquete De verdad Glorious Hondon Vale Intelion CSR Que no Que no Que no No lo han jugado Hombre ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oh Qué bonita Es la V Me gustaban más Hay otras que me gustaban más Pero bueno Es la V Bueno Bueno Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Oh Y una CHR Y una CHR Vale 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 Y esta tampoco la teníamos Genial Bueno Bueno El enfermero Sí Bueno Esta es de las baratas Esta Creo que está A 10 euros O así ¿No? Y Y esta Es que no la teníamos Así que Oye Vale Vale Dentro de Cade No ha sido una mala caja No ha sido una mala caja En cuanto a que Nos han salido Muchísimas cosas Pero muchísimas cosas Las está ordenando Natalia Vale Y la sube Al principio Vale Os enseñamos Recuento final Recuento Eternatus V Silvion V Pikachu V Artículo 1 de Galar V Y Recuaza V Esto hace un total De 5 V 5 V Vale La V Unión de Morpeco La barata ¿Ok? Sí Como si fuesen 6 V ¿No? Bueno Estos son V Max Luego Mimikyu V Max Este señor V Max Y este señor V Max O sea que en realidad Hemos tenido 4 V Max Vale Lo que nosotros Íbamos Buscando ¿No? Y ahora tenemos 4 entrenadores Con su Pokémon Esta ha venido muy bien Que ha venido Muy cargadita ¿Vale? Luego Esta dorada Y Una CSR O sea Gente O sea Es que Mirad Mirad Todas estas son cartas especiales Todas estas son cartas Guapas De una cajita Vale Vale Haced Haced lo que queráis Vosotros seguís comprando Las porquerías esas De la GTD Abrirlas De Comprarse Las cajitas esas Con 4 sobres De caca Con 4 sobres Y una promo Que no vale nada Exacto Que antes daban promos Muy guapas De V2 Daban también De arco iris Ahora no dan nada Que por cierto Pondría por aquí un vídeo En el que Es La caja de Blastoise Y ahí Aparte de Blastoise V2 ¿Vale? Como nosotros llamamos Con textura Tenían Más cartas promocionales Y encima Una Jumbo O sea que Pues nada gente Espero que os haya gustado Y La verdad es que Dentro de cada Hemos tenido suerte Danos un like Un me gusta Un comentario O algo Y un besito Y un besito Así que Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias!